Estamos en semáforo naranja en la semana epidemiológica número cuarenta y nueve. Estamos con las siguientes cifras, veintitrés mil ochocientos cincuenta y defunciones dos mil cuatrocientos cincuenta y siete. Vean ustedes en esta gráfica, es el panorama nacional, es la evolución de casos a nivel nacional. Presento esta gráfica por todo lo que se ha venido diciendo en los medios de comunicación, cómo está el panorama a nivel nacional, para poder tener una idea muy clara de estas circunstancias y cómo estamos nosotros en el nivel estatal. Hoy reportamos cuarenta y seis nuevos casos con el cero punto dos por ciento de incremento con respecto al día anterior. Y en estos quince municipios se concentra el noventa por ciento del total de los casos activos que tenemos en el estado, que corresponden a cuatrocientos cuarenta y dos. Hoy la positividad en la tasa de casos activos estimados es aproximadamente del veintisiete por ciento. Por cada cien, el veintisiete por ciento de positividad es bajo. Y tenemos nosotros en esta gráfica, observamos la estabilidad en Chilpancingo, así como en Cihuatanejo y Acapulco, que permanece siendo el reto, el poder verdaderamente darle el sostenimiento a una meseta. Finalmente puede estabilizarse los contagios que puedan disminuir consistentemente. Y vemos en la columna, en la raya verde, vemos nosotros Iguala, como ha habido un repunte de casos en Iguala. Ya finalizó noviembre y tenemos mil setecientos veinticinco casos. En octubre fueron mil novecientos tres. Hay una disminución que es importante en cuanto a los contagios entre octubre a noviembre. Y si observan el resto de los meses, pues es el mejor mes. Y en cuanto a las defunciones, terminamos nosotros, esa es la tendencia a la baja. Y vean en la plataforma cuántos tenemos, ciento dieciséis. Y en tiempo real, doscientos veintiséis. Y aquí observamos cómo se concentran en estos diez municipios el ochenta por ciento de las defunciones. La tendencia de hospitalización, ciento treinta y cuatro hospitalizados, con treinta y dos intubados en estado crítico. CN6 Noticias, de lunes a viernes, ocho de la noche.